¡Gracias por ver! ¡Quiero tres cubiertos! ¡Preparen tres menús Brilat Zabalán! ¡Salen dos aperitivos! ¡Una entrada! ¡Seguidos de media langosta, lenguado y róbalo! ¡El Che! ¡Gracias! 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 Este... Como por ejemplo un muscadet dos mil... Sí, pero nosotros preferimos el rojo. Así que prefiere el rojo. No hay problema. En ese caso, lo que haremos es que pasamos directo al entrecot frito. Que tengas buen provecho. No, no, no. Pero mi blanquete... ¿No puede darme una oportunidad más? Una semana pequeña, por favor. Pero es que no te das cuenta. Hoy acosaste a seis clientes por cuestiones de cocción de carne. Ah, no, no, no. Pero ellos querían las costillas de cordero. ¿Qué? Casi llegaste a los golpes porque alguien le puso mostaza a su lenguado a la menina. ¿Sabes lo que Paul Buscose dice siempre? No me importa. Al diablo. Somos un café local, no un tres estrellas. Hice mi primer pollo vasco a los cuatro años. Mi primer soflé a los cinco. Me llaman el Mozart del piano. De cocción, obviamente. ¿El Mozart de qué? Del piano de cocción. También conozco a cientos de recetas variadas de los mejores chefs. Mi poder culinario es ilimitado. Buenos días. Señores, debe ser el nuevo. No te había visto. ¿Sí? Entre cote y papas fritas. Y yo asado y papas fritas. Yo de entrada quiero arenque y papas fritas. Ya, en serio. Señores, por favor. Hoy les propongo un musée de calabaza butternet con cubos de helados de castaña y pequeños ravioles de tomate sobre una hoja de roble. ¿Y eso va con papas o...? No, no, no. Va acompañada de remolacha roja de páprica en sopa de mil amores, perfumado con espuma de zanahoria y un toque de vinagre de sidra de ajinkur. ¿Y quién es este idiota? Y ya no quiero verte más con tus tonterías de paprika. Hola, Jackie. ¿Por fin comprarás hoy tu traje de chef? Pronto. Pronto, ya lo verás. Verter sobre la res, espolvorear de pan, algunas gotas de mantequilla derretida. Muy bien. Unos clavos de cocina y jugo de naranja. ¿Cómo te fue hoy? No, ay, Jackie, no. Es el cuarto restaurante que va en el mes. Pues. ¿Cómo vamos a hacerle con un solo sueldo? Se nos va a complicar. Es que no entiende nada de lo que hago, nada. ¿Y qué? ¿Ya viste cómo estoy? Sí, sí, ya lo sé. ¿Qué pasó? Nada. ¿Bebé? ¿Qué fue? Oh, sí. ¿Estás segura? Sí. Tú, por ejemplo, debes dejar de trabajar. Y pues yo, yo voy a conseguir trabajo, no importa cuál, quiero que estés tranquila, ¿sí? ¿No importa cuál? El primero que se presente. Y no haré que me despidan, ¿eh? Buen día, chef. Ya voy. Sí, ya va. Gracias. Buen día. Buen día, me hace bien salir del ronillo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Está delicioso. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Sí, gracias. Buen día, ¿le gustó el lenguado? Está perfecto. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Le gustaron mis pequeñas cebollas confitadas, señora? Están para devorarse, señor Lagarde. Permítame. Ah, listo. Un bocado perfecto. Gracias. Esto lo recordaré. ¿Y yo? ¿Cómo lo como? Con un tenedor. Puede picarlo o... Chef. Oh, perdón. Sí. ¿Seguro, querido? Sí. El señor Mater dice que tiene la obligación de mostrarle el menú. Debe ir a verlo. Dile que no tengo tiempo. Y por los restaurantes pendientes también debe de ir con él. Más tarde, Marion. Más tarde. No, así no. No siento ninguna emoción. Pásame la vainilla. Sí, chef. Vamos, pruébalo. Está bueno, chef. Es... Es fantástico, chef. ¿Lo creen? No podemos presentar eso en la carta de primavera. No. No lo tengo aún. Chef, el señor Mater nos envió un menú. Quiere que usted lo sirva toda la semana. Ya comenzó a hartarme ese señor. Sígueme. Ya quita esa cara. Yo no hago caras. Tú dijiste que estabas listo para todo. Pues sí, sí, se lo dije. Lo hago. Es solo un trabajo por seis meses. Pues sí, verás que se pasa rapidísimo. Buen día. ¿Sabes qué? Creo que hasta me gustará estar aquí. Anda. Pintarás el perímetro de las ventanas de toda la residencia. Son 524. Y... Después las puertas. 188. Muy bien. ¿Qué come la gente de allí? No lo sé, ni me importa. Toma tu traje. El material está aquí. Empieza ya. Muy bien. Gracias. Buen día, señora. Topinabur. Untuoso. Calabaza en gazpacho. Tu menú data realmente del siglo pasado, Alexandre. Mis ingenieros necesitan ingredientes para bajar el precio de nuestra gama de congelados y guisos al vacío. ¿Y eso a mí qué? Te necesito para pasar frente a la comisión de acuerdos del ministerio. Así, si el chef de cargo Lagarde utiliza sus productos, tendremos luz verde. ¿Realmente crees que voy a meter porquerías en mis platos para ayudar a tus accionarios? Pero mis químicos dijeron que todo es fuera de riesgo. Y grandes chefs trabajan con la industria. Te lo pido, reflexiona. Ya reflexioné. Tú correspondes más que a nada a la imagen del grupo. Así que te presento a Cyril. Tiene dos estrellas en Londres y París. Hola, Alexander. Debes venir a comer conmigo. Tengo mousse de rábano fosforescente, entrecotes efervescentes y helado de pollo de pres. ¡Genial! ¿Lo ves? Voy a confiarle el cargo Lagarde a Cyril y tú, tú vas a recuperar la Fermeto Mimosas, en Orleans. Ve qué bella es. Así podrás continuar con tu bella cocina tradicional. El cargo Lagarde lleva mi nombre. Pero si tu nombre es nuestro, te lo compramos y tú nos costaste muy caro. Tú ya no vales lo mismo. Yo soy permanente, Stanislas. Lee mi contrato. Bien, la plática terminó. ¿Qué? Así es esto, Alexander. Es la época. No hay más. ¡Buen día! Hay alguien tocando ahí. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo van a preparar el bacalao? ¿Qué quiere ese pintor? El bacalao. ¿Cómo lo van a preparar? ¿Qué? No entiendo. Ese, ustedes están por hervirlo. No se debe hervir. Se debe hacer a baño María. Y no más de diez minutos, porque después pierde completamente el sabor. Se vuelve totalmente... ¡Abra la ventana, por favor! Sí. ¿Cómo preparan el bacalao? Bueno, en caldo o en agua salada. ¿Por qué? Pero no se debe hacer eso. Va a perder todo el sabor. ¿Qué está haciendo, señor? Sostenga esto. Buen día, señores. Buen día. Buen día. Y se puede hacer mejor. Muy bien. Pienso en un concassé de France de Mer. Con mousse de limón. ¿Sabe algo, señor? Aquí odian los cambios. Eso los molesta. Sí, pero no tienen ni idea de lo que comen aquí. Sí. La última vez que les hicimos pollo, dijeron si quedaban restos de pescado. ¿Saben? Si me escuchan, aquí podríamos llegar a la cima de las creaciones culinarias. Bueno, eso no es nuestro sueño, realmente. Pues no lo es. Buen día. Excelente comida. Buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Señora? ¿Qué vamos a hacer? Oh, gracias. Señores, listo. ¿Pero qué es lo que pusieron en los platos? Muy bien. Con cassé de France de Mer, con mousse de limón y guarniciones de legumbres de primavera con toque de salsa arco iris. O sea, a mí no me gusta el bacalao. Prevé primero si gusta. Le digo que no me gusta. A nuestra edad ya sabemos que nos gusta, muchacho. Yo quiero puré. Si el café estuviera caliente en la mañana. No se preocupe por eso. Es normal. La otra vez solo le pusimos queso somelette y uno me mordió. No, pero soy yo el que debe ver las cosas muy grandes. A la gente no le importa la calidad. Bien. Lo siento, chicos. ¿Saben? La próxima vez deben servirles puré de aspirina con jugo de laxante. Justo así eso debería gustarles. Le compraré la salvia. ¡Dos kilos! ¡Dos kilos de tomate! ¿Sí? Buen día. Señor. Solo un cuerno. Señor Lagarde, mi mamá lo adora. ¿Cuánto tiempo salimos al aire? ¿Podría firmarme esto? Directo en diez minutos. Chef. ¿Sí? Quería decirle algo. Renuncio a cargo Lagarde. ¿Qué? Me voy a dirigir el Mirroir de Paris en Nueva York. Yo aún no decido nada aquí. Stanislav Mater me hizo ya firmar el contrato. Espero usted me perdone, chef. Pero no me puedes hacer esto. Cuando te contraté no sabías ni siquiera lo que era una pulpeta. Directo en un minuto. No puedo decirle que no al Mirroir de Paris. Pero no ahora. Todo el mundo me espera de vuelta con la maldita carta de primavera. Usted estará en mi corazón y en mi cabeza. No me importa estar en tu corazón y tu cabeza. ¿Está claro? Chef. Sí. Discúlpeme. Yo también me voy. Directo en diez segundos. El señor Mater me ofreció la dirección del Caut de France en Dubái. Ocho, siete, seis, 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 seis. Buen día. Bienvenidos a esta emisión de las recetas del Mercado de Alexandre. Aquí estoy con mis dos fieles tenientes, Sergio y Agio. Ya comenzó. Justo ahora. Muy bien. Hoy les voy a hablar de una de mis entradas favoritas. En medio del invierno, cuando afuera hace frío y usted está solo en la cocina No pensé que un programa de cocina podría engancharme así Ni yo Para recalentarse el corazón le propongo Un guiso untuoso de puerro Con miel de acacia ¿Se pueden cocinar los puerros con miel? Claro que sí ¡Shh! Claro, ¿tú sabías eso? Bueno, ¿y quién no lo sabe? Y ahora cortamos los puerros en pequeños dados ¿Sólo la parte blanca? Sí, Akio Como te enseñé durante todos estos años que pasaste a mi lado Esa receta está extraña Cuando la cebolla esté traslúcida, añadimos los puerros Él no le ponía cebolla a esta receta Si se la metió, es que no está seguro de él Debe tener algún problema de trabajo o de mujeres ¿La conoces? Por supuesto Cuando era pobre, me robaba sus libros de cocina para dármelos a mí misma ¿Y bien? ¿En cuánto tiempo terminarás esa ventana? Ya había... olvidé la brocha Aún hay otras ¡Veíaslas! Enseguida voy Hasta luego, chicos Hasta luego Estaba haciendo un pequeño arreglo ¿Y solo estás libre 15 días? Realmente necesito un ayudante de cocina Papá, ya basta, ya tengo fecha para su defensa ¿Y tienen idea de algún asistente disponible? No, ya los llamé Ah, de veras que no hay nadie Ah, pero sigues ahí, mi amor Yo te decía que vine a hablarte de tu aderezo Pero yo sé que viniste a hablarme de mi aderezo ¿Y qué te dije entonces? Ah, me hablaste del asunto de... Bueno, entonces vendrás o no Seguro que voy a venir ¿A dónde? A mi defensa de tesis ¿Y cuál dijiste que era el tema? Influencia de la novela rusa en los escritores franceses del siglo XIX Pero, ¿sabías que cada vez hay más rusos que vienen al restaurante? Qué bien ¿Pero entonces ya te vas? Soy yo quien hace el servicio, no estaba previsto ¿No te enojas? Pero qué sorpresa, tú anulas, te reportas, pero no es grave Espera, ¿no vas a pedir una hamburguesa, o sí? Sí, buen día, soy la señorita Lagarde Quisiera por favor una hamburguesa doble con queso y una coca, gracias ¡Hasta luego, papá! Tengo un problema con tu hijo, Paul ¿Qué pasó? Él quiere que ponga congelados, tonterías químicas en mis platos Entiendo, prueba esto Estoy muy molesto, Paul Ya no tengo las ideas de antes Todos los años es la misma cosa ¿Tú crees que vas a perder una estrella? Anda, prueba esto ¿Qué es esto? Increíble Increíble Increíble, eso es Es mi receta de Salmonete al Zapalo de 1996 Exactamente ¡Qué loco! Aquí está todo El equilibrio de las legumbres La armonía de las especias ¡Todo! ¿Quién hizo esto? ¿Ves al pintor de allá? ¿El pintor? Señor Señor ¡Señor! Discúlpeme por interrumpirlo ¿Puedo hablarle dos minutos? ¿Fue usted el que rehizo mi receta de Salmonete al Zapalo de 1996? No 97 En el 96 fue el dúo de Saint Pierre de musseline de papa de vía ¿Está seguro? Ah, claro Esta receta es para mí el equivalente al David de Miguel Ángel Miguel Ángel Es interesante su enfoque Escuche A decir verdad busco asistente ¿Qué me diría de venir a hacer una prueba conmigo a cargo Lagarde? Ah, ¿sí? ¿Me dará a firmar el contrato? Dije una prueba Ya veremos luego ¿Cuánto tiempo? El tiempo legal Yo no sé de eso Un mes, dos meses Lo siento mucho, eso no será posible así ¿Perdón? No, mire, comprenda que tengo un contrato a seis meses Mi mujer, estamos esperando a un bebé Háblele, ella entenderá No, ella no entenderá, ¿no? Bueno, en fin, uno no se niega al cargo Lagarde ¿Es usted completamente idiota o qué? No, señor Lagarde Yo amo a mi mujer, es todo ¿Sabe qué? Usted ya comenzó a ponerme de mala, señor Usted se lo pierde ¡Señor Lagarde! ¡Señor Lagarde, espere! ¡Acepto su propuesta! Bueno, mañana a las ocho, encargo Muy bien, usted tiene razón Yo le diré la verdad a mi mujer No veo por qué no entenderá Que dejo un trabajo pagado Por un trabajo de internado gratis Hola ¿Qué es eso? Bueno, son flores Sí, pero ¿qué haces aquí? Tenía ganas de venir a buscarte Y bueno, estoy contento de saber que ahora tú cuentas conmigo Así que te traje flores ¿Te corrieron del trabajo? Para nada ¿Pasó algo grave? A ver, ¿tomarás este ramo o lo dejo aquí? Claro que lo tomo, pero tú deberías cargarlo Estoy embarazada ¿Sabes qué sucedió hoy? Ajá Estaba segura que había algo Pues sí, sí sucedió algo Sí Nunca adivinarías quién vino a felicitarme No, ¿quién? Alexandre El director de la residencia Como le pareció que pintaba rápido y bien Me pidió que repinte todo el refectorio Sí Y te vas acercando a la cocina ¿Qué dices? La cocina está súper lejos Bienvenidos al Cargo Lagarde Tres estrellas Espere, espere No, Alexandre Deténgase ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, de verdad Deténganse No, no Alexandre No Me lo autorizó Él lo autorizó Es el señor Mater Y si regresa, lo encierro en la congeladora Buen día, chef Ha llegado tarde No, son las 8 o 2 Es justo lo que digo Ha llegado tarde Janine Sí Buen día, Janine Buenos días, chef Bórdele el nombre sobre el uniforme Yo me encargo, chef Es Jackie Bonot B-O-N-O-T Señor Lagarde Sí Espere Tengo Que decirle, chef Que estoy Consciente de la oportunidad que me ofrece hoy De hecho, desde que Era pequeño Sus recetas para mí Eran como las perlas de un collar Lo espero en la cocina De acuerdo Yo Voy enseguida Es Marcel Bouchard Aquí tiene Gracias Siento que este saco y yo Llegaremos lejos Intente que no lo corran durante el día Sería un buen comienzo Ah Señoras y señores Pido su atención ¿Listo? Ahora probará esto Y me dirá ¿Qué es lo que contiene? ¿Quiere que me vende los ojos? Si no está en un cabaret Ah Muy bien Es rodabalo rosizado Sí Con un poco de jugo de espinaca Una salsa de Tomates Y aceituna con rábano daikon Con mantequilla salada Yo hubiera puesto dos granos más de sal Muy bien ¿Y ahí? ¿Qué puede oler? Es res a la parrilla con confitura Un vintage beef select Excelente elección Con calabazas y papa horneada Las Lady Cristel de buena textura Sus preferidas Aguantan perfectamente el agua hirviendo Y luego las Pequeñas berenjenas a la parrilla Casi muy cocidas yo diría Sí Perdón Perdón Él tiene razón Estas berenjenas están muy cocidas ¿Quién lo hizo? Fui yo ¿Cuántas veces debo decir Que susceptible es una berenjena? Que no se le debe maltratar Que debemos verla a los ojos Pero la vi a los ojos Chef Esto es basura Vamos Sí, Chef Evidentemente Usted no se habría equivocado Así No, Chef Yo hubiera oído el grito de la berenjena Así es Jackie es el hombre ¿Quién murmurará al oído de las legumbres? Y quien las escucha También es importante ¿Y qué le dice esta zanahoria? Ráyame Aparentemente quiere ser rayada Tome Ráyela ¿Es como Ratatouille? Sí, Chef Y póngala en el St. Pierre Bien Jackie va a verlos trabajar Y desde mañana Dirigirá los dos servicios Sí, Chef Empiecen ahora ¿Eso quiere decir Que estoy contratado, Chef? Sí, espera Que veas una hora pico En un gran restaurante Hay muchos que entregan Sus delantales llorando No, Jackie, bueno Ya lo veremos ¿Y eso qué es? ¿Mollejas? ¿Venera de la bahía de St. Briuc? Sí, sí Usted no se ocupe de eso El creador aquí soy yo No, me pregunto porque No, de acuerdo Me siento bien Y siente El bebé ya se calmó Gracias al nuevo Jackie Nuevo Jackie Nuevo Jackie No hay que exagerar Tengo que decirte Que abandoné la residencia Y estoy a prueba Con Alexandre Lagarde Desde hace tres días Como es un internado Por el momento no hay pago Pero yo Tengo sueño ¿Qué decías? Buenas noches Mi nuevo Jackie Buen día, Chef Buen día Buen día, Chef ¿Cómo está? Está completo, Chef Buen día, Chef Los langostinos ¿Cómo van? Ya van, Chef La polla cebada Dijimos a 35 Sobre el paso, ¿no? Hay que apurarse Aún no me dan Mis picatas de res Muy bien, yo voy Disculpe Fue mi culpa Oiga, cuidado con mis picatas Sí, sí Necesito una picata No, no, no Tú ocúpate de la langosta De la cuatro Yo hago la picata No, ¿qué haces? Tú no debes hacerlo Tú ve a ver el pollo De la dieciséis El cliente espera, por favor ¿Qué haces ahí? Hay poco pollo En la casoleta ¿Quieres que Jerome Se pelee con el cliente? Dame el pollo, ¿sí? Tú puedes limpiar eso, por favor La picata sin problemas ¡Caliente! Ensalada, ensalada Muy bien, Jackie Tuvo una buena semana En el cargo Gracias, chef Señor Lagarde Sí Adoro su pollo al limón Pero debería ponerle Un poco más de limón Solo debe agregarlo usted Muy bien Mire, no lo había pensado Así es ¿Qué tal? En directo en cinco minutos ¿A dónde vamos? Al set de televisión A grabar el programa No, 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 no No creo yo No hago televisión, ¿sí? Si mi mujer me mira, me... Pero ella trabaja No ve televisión Cinco minutos ¿Y mis suegros? Si ellos miran... No, no ¿Podría llamarme Brian en la grabación? Bienvenidos a esta emisión de las recetas del mercado de Alexandre Esta semana tengo el honor de presentarles a mi nuevo asistente Ah, les presento a... Brian Brian Brian, ahora vamos a preparar el guiso de carnero con verdura fresca ¿El guiso que adornó a la carta cuando tenía el albergue de la carrera en el 99 en UC? Así es Excelente Debo decir que Jackie... Brian Brian Es la memoria viva de la gastronomía francesa ¿Por qué se puso lentes negros, Jackie? Tal vez no quiere que lo reconozcan ¿Y por qué va a la tele si no quiere que lo reconozcan? Bueno, tal vez quiere que lo vean, pero de incógnito Ya cortamos las ternillas de carnero en trozos Y durante ese tiempo yo, Brian, ya peleé las zanahorias ¿Brian? ¿Por qué Brian? Debe ser su nombre americano Tome, pique esta cebolleta ¿Qué? ¿Quiere ponerle cebolleta? Pues sí Pero esa no es su receta, usted pone estragón Le recuerdo que estamos en vivo Jackie sí que adora molestarme No, Jackie no, Brian Y yo no bromeo con la receta del guiso, así que adiós a la cebolleta ¿Qué? ¿Qué se cree? Bueno, entonces, tomemos, ah, tomillo Ay, no, 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 no vamos a poner tomillo No toquen más su obra maestra, Alexandre Uy, creo que ahora sí se enojaron Gracias, Brian, ya no lo necesito No, 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 quiero probar el guiso, ¿sí? Así está mejor, sin cebolleta ni tomillo Cállate Señoras y señores, buen provecho Hasta la próxima Repite, una pequeña nota de estragón no habría estado mal Que te calles Buen provecho Buen provecho Yo voy a hacer ese guiso para hoy Gracias No vuelvas a hacerlo jamás Yo defendí su receta ¡Magnífico! Muy bien, muy bien, Alexandre Montaron todo un número entre los dos, ¡extraordinario! Y ya releí tu contrato Y ya sé cómo sacarte del cargo, Lagarde Si pierdes una estrella, tu contrato Se acaba Yo nunca perderé una estrella Sí, pero sabes que yo trabajo con todos los jefes de guía, así que Dos críticos irán pronto al cargo, Lagarde Te irá mal, no les gusta tu cocina Creo que esta vez no salvarás tus tres estrellas Ah, sí, casi lo olvido Si pierdes el restaurante, también el apartamento es nuestro Adiós, Alexandre Ahora a divertirse juntos Calma Se va a arreglar ¿Qué está haciendo? Lo reconforto ¿Usted me reconforta? Pues, sí, ¿por qué? Andando, que hay servicio Ya no diga tonterías Sí, chef Adiós, chef Mater fue a ver a todos los proveedores, uno a uno Si te vendemos cualquier cosa, nos detendrá todas las compras ¡Qué maldito! ¿Y yo qué voy a hacer? No te preocupes No olvidaré que fuiste tú quien me ayudó a debutar Yo te vendo lo que quieras Muchas gracias, Marco Cuento contigo ¡Jolien! Te presento a Jolien Él es quien se ocupará de las compras ahora Él es Marco Tibol, ven a ver ¿Sabes qué? Vamos a arreglar dos rajas de canela y una hoja de loto en la salsa del correo ¿Qué? Pero yo no hago eso ¿Qué dices? No se cambian las recetas de Alexandre Alexandre me dio permiso, chico Yo no puedo hacerlo Tibol Dale su canela Anda, dáselo El chef se lo hará Que verdad, delicioso Tiene razón Ya está harto de ese tonto Muy bien Buena idea Yo le pongo canela ¿Hola? Chef, hay dos personas en la ocho Creo que son críticos Casi no tocan el plato Lo prueban Preguntan cosas que... Y pidieron el cordero en salsa ¿Y qué? Jack, su nuevo asistente Cambió la receta ¿Qué dices? Ustedes no pierden nada en esperar Están en la mesa ocho ¿Todo bien? Muy bien Muy bien, gracias ¿Todo bien? Señor Lagarde Buen día Es una maravilla Yo había probado antes el cordero en salsa Y... ¿Y? Y bueno, debo decir que es una idea genial haberle añadido la canela ¿La canela? Sí, pensé que la canela aportaría una ruptura interesante, efectivamente Sí, y bueno, sentimos otro sabor también Es algo bastante indefinible Ah, él no lo va a decir Pues no, él no lo dirá Es loto, ¿no? Es loto Bravo Bravo Quiero contradecir mis sabores De locos, ¿no? Todo lo que la gente dice de usted en París Que el gran Alexandre está estancado Que ya no es más que un hombre de negocios La gente es mala Usted siempre ha estado en la cima, créanos En el top Gracias Ah, Alexandre Permítame Se dice que los críticos de guía Vendrán aquí el día en que haga pública su próxima carta El 12 de abril, creo, ¿no? La guía Gracias por prevenirme Serán Bucerón y Marshall Detestan la cocina clásica Así que si me permite Hágales dos o tres platos de cocina molecular Con algo de nitrógeno De transparencia Ellos juran que es lo mejor ¿La cocina molecular? No ¿Por qué? Sé bien qué hiciste Con la canela Con loto ¿Usted cambió mi plato? No, no, no Es la misma salsa que usó en la inauguración del Four Seasons en Tokio el año pasado Eso llevaba canela Pero un cordero y un corzo no son lo mismo Justamente Yo fui quien interpretó Hice un acercamiento entre el plato de Alexandre de hoy y una salsa de Alexandre de ayer Sí, pues bien Alexandre le dice que ya no haga acercamientos entre Alexandre y Alexandre ¿De acuerdo? Discúlpeme Pero sé muy bien cómo trabaja Alexandre Sí, pero Alexandre soy yo No veo la relación Le recuerdo que yo sigo a Alexandre desde sus inicios Y francamente, ¿qué quiere que le diga? Prefiero mucho más a Alexandre de antes que el que fue a Charlotte ¿Charlotte? ¿Mi exmujer? ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? Pues desde que se fue, sus salsas se estancaron Nadie osa en decírselo Pero sus salsas están estancadas Pero Charlotte no tiene nada que ver con mis métodos de cocción Bueno, se acabó Estoy harto Váyase ¿Qué? ¿Me despidió? Sí, su trabajo terminó De acuerdo No hay problema Usted busque qué hacer con las mollejas y las veneras Yo sé qué habría hecho el gran Alexander El que yo conozco ¡Las creaciones son sólo mías! Sí Y bueno Adiós, señor Lagarde Y ustedes, cállense Sí, chef Sí, chef Señor Monod El señor Lagarde me pidió que le preguntara qué habría hecho con las mollejas Muy bien, las habría desglasado con vinagre de Sauco Usted las habría desglasado con vinagre de Sauco El señor Lagarde le pide que entre al auto No tardó Ahora le pondremos el vinagre de Sauco ¿Sí? ¿Por qué sonríe como tonto? Porque es la primera vez que me recontratan después de que me despiden Aplomar ¿Sí? Yo no hay razón este tonto Pues sí Bueno Vamos a trabajar juntos en la carta de primavera Pero... Pero si tú también eres idiota ¿Perdón? No, discúlpeme, Alexandre Estoy en línea con Chang Las farfales son al dente Tú las forzaste Las hiciste hervir una hora De acuerdo Yo no sabía eso Bueno, entonces a empezar No las dejes en agua más de nueve minutos Y sobre todo las mueves, las mueves, las mueves Sí ¿Qué hace usted ahí? Pues les ayudo para la cocina de la residencia ¿Quiere decir que esta tarde hizo los servicios aquí y allá al mismo tiempo? Pues sí, sí, porque los residentes adoran mis recetas, así que no quise dejarlos así Ah... Alexandre, vengo en paz Sin problemas, solo quiero hacer una visita a mi restaurante con Cyril y su diseñador Salgan de mi cocina Muy bien Entonces, te presento al señor Laven, autoridad judicial Buen día, señor Él está aquí para constatar que yo puedo visitar sin peligro mi restaurante para hacer trabajos En caso de que pierdas una estrella Eso, eso se va, señor Mateo Sí, sí, todo eso hay que quitarlo Esa parte de allá será en la cerámica lustrada Y allá, vamos a quitar el muro Será todo derecho Y aquí quiero una mesa con pantalla ¿Son las veneras? Es una buena idea, ¿no? ¿Es una receta del magasino Mary Claire? Alexandre, ya era hora de que me ocupara del cargo, ¿no? Así que, Cyril... Sí Ven conmigo Te mostraré dónde será el jardín de invierno Todas las puertas también se irán Falta aire, falta espacio Vesta, vieja cosa ¿Y usted puede perder esa estrella? Sí, es posible Venga acá, continuaremos ¡Jackie! ¡Jackie! Se quemó la salsa de limón Entonces toma otra cacerola y recomienza Oye, Jackie, Beatriz llamó a la residencia Como no le contestaste el celular y estaba cerca de aquí Quería mostrarte unas cosas para el bebé Bien, le llamaré y ya Buen día Buen día Busco a Jackie Jackie Hace mucho que no trabaja aquí ¿Ah, sí? Sí, vaya a la cocina, deben saber algo ¿A la cocina? Muy bien, primero vas a marinar la soya con el limón en cuartos Buen día ¿Ok? ¿Qué tal? Busco a Jackie, me dijeron que lo podría encontrar aquí Ah, él ya no trabaja aquí, ¿qué desea? ¿Dónde está? Se lo diré, pero no le diga nada a su mujer Está allá en la pantalla, ¿quién es usted? Su mujer ¿Ah, usted es su mujer? Entonces hay que tener cuidado A ver, hasta dónde llenaste el agua No es suficiente, Chang, ¿ves? Y entonces, ¿qué le dijeron a Beatriz? La verdad, que te vas de farra Jackie, Jackie No, yo le dije que ibas a comprar yeso y que volverías en diez minutos No, pero qué tontos son ¿Y ahora qué hago yo para volver a la residencia? Ahora debo llamarla a encontrar una excusa No piensen mucho, ¿no? Jackie, aquí está Jackie Dos segundos, Titi Mira, qué curioso, hay uno de ustedes con el mismo tono de mi mujer Ay, Dios Hola, bebé ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, solo quería decirte que no vale la pena pasar a la residencia Porque yo ya no iré, estoy atorado en un embotellamiento ¿Ah, sí? ¿Dónde? Pues cerca, en realidad en Nación Qué extraño, también estoy en Nación ¿Qué? ¿Y tú dónde estás? No sé si pueda verte, estoy a la izquierda, justo detrás de los camiones Esto no avanza Espera dos segundos, ¡avanza! Oye, no solo tú trabajas hoy Déjame pasar Discúlpame Listo, aquí está un poco más libre ahora Estoy en el Boulevard Boutier ¿Sabes? Esto está... ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Por qué te veo allí? ¿Dónde estás? Jackie, tu esposa llegó ¿Qué? ¿Por qué lo haces? ¿Hacer qué? ¿Yo no hice nada? Esto, tratarme como una imbécil Estoy tan decepcionada, se acabó No, 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 Beatriz, espera Escúchame ¡Shang, haz algo! Era mentira, no estaba de farra No, 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 bebé, bebé Espera, escúchame No te puedes ir así, bebé ¡Bebé, por favor! Te irá muy mal, Jackie Pues sí, es un campeón tu muchacho No es así, con él van hasta las estrellas Pero se van, no se quedan Son estrellas al fin Adiós, estrellas De nuevo al buzón Ella no está en casa Dejé de llamarla Eso no hará que vuelva No, pero no es eso Yo le mentí Ella jamás me perdonará Estoy seguro, la conozco Todas son iguales Tome Ellas quieren casarse con un gran hombre Y al primer error Ya se fueron ¿Sabes qué? Muchas veces ella me habló de matrimonio Y yo, como idiota, cada vez le respondí Que aún no era el momento ¿Y bien? ¿Qué le parece? Está ventilado Eso ¿Ya había probado antes el Cheval Blanc? Ah, no Cheval Blanc del 61 Una maravilla Así que no conoce todo el señor vinagre de Sauco No Pruébelo Mira el cuerpo Dele gusto a la nariz Sí Y a mí me hace llorar el Cheval Blanc A mí también Mire, me llenan los ojos de lágrimas En cuatro días tengo los críticos del cargo ¿Qué? Es mi fin ¿Por qué dice eso, Alexandre? ¿Por qué? ¿Usted está por triunfar de nuevo? No Ellos son adeptos de la cocina molecular ¿De la cocina molecular? Adiós a la tercera estrella ¿Usted ya probó el Petrus? Pues no, tampoco Pero no ¿No nos terminaremos el Cheval Blanc? Sí, pero luego Ya sé Yo conozco a alguien Un especialista español de la comida molecular Ese es nuestro hombre Sí ¿Quién es? ¿Lo conozco? Bueno, se dice que es un genio Ah Yo lo llamo enseguida Juan Castela Aún tengo su número Algo son Hola Juan Soy Jackie Bonnot Yo trabajo desde hace tiempo con el señor Alexandre Lagarde Y creo que tenemos la necesidad de tu talento Así que llámamelo más pronto posible Muchas gracias Jackie, yo tengo que agradecerle lo que hace por mí Es un honor, Alexander Y si yo logro mantener las tres estrellas, lo contrataré como asistente ¿Verdad? Ajá Oh Yo preferiría... Ya verá El brazo derecho Brazo derecho O primer asistente Eso también da prestigio De acuerdo, primer asistente Chef adjunto, ¿no es mejor? Porque eso suena un poco... Bueno, me va a dar la mano Sí, perdón Festejaremos esto con una maniaca Pues sí Ella está en Evers Voy a ir a pedirle matrimonio A Beatriz Es que partió con sus padres a Evers Yo lo abandono así No puedo vivir sin ella Lo comprendo Yo lo llevo Yo lo llevo Negros Pues... Primero le dice que me hará firmar un contrato de trabajo Y luego... Déjeme a mí Yo voy, hablo con ella Y en cinco minutos ya estaré en mis brazos ¿Qué? Estoy bromeando Yo preparo el terreno para usted De acuerdo Es realmente lindo Negros Ahí es Emile, gira allá Allá Si no están aquí Es que están allá Vamos Es ella Es realmente bella Pues sí Vamos, es allá Pero no traigo anillo Ay, no No podemos llegar con las manos vacías Pues no ¿Y qué voy a hacer? Ya sé Yo sé lo que ama Voy a prepararle algo Y ella me va a perdonar Quito esto Y luego esto Entonces... Jackie, ¿qué haces tú aquí? Carol ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Discúlpame Es una sorpresa para Beatriz Por favor, no dejas Oh, muy bien Ya sabes que esta es tu casa Ah, no te presenté a Alexandre Lagarde Alexandre, Carol, es la propietaria Mucho gusto, señor Es un honor No, todo el honor es mío Qué... Qué coincidencia Mi chef me dejó a fin de mes Si usted quiere Yo... Yo podría hacer una prueba Usted es muy caro para mí Nuestra misión de hoy es venir por Beatriz, ¿no? Sí Beatriz, sí Es allá Perdón, discúlpeme que la moleste Yo... Me presento Soy... Es usted, Alexandre Lagarde Exactamente, el mismo ¿Qué tal, señora? ¿Qué tal, señora? ¿Qué tal? Mucho gusto Escuche, Beatriz Yo quería decirle que... Todo esto es mi culpa Yo soy responsable de la situación que... Señor, gracias por venir Sé muy bien que usted no hizo nada Dígale a Jackie que no lo quiero ver No, 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 por favor, no lo diga Hay algo importante que debo decirle No me importa, no quiero oírlo Escuche, debo decirle que si todo sale bien Lo contrato definitivamente en el cargo Lagarde Beatriz, si el señor quiere contratar a Jackie Ya te dije, no quiero que el padre de mi hijo me mienta Él es irresponsable Pues sí, eso es verdad Y yo así no puedo vivir Es verdad, y yo mismo lo despedí ¿En serio? Hubo un momento cuando yo me encontré en... Ay, no iba usted a defenderme, señor Jackie, ¿pero qué haces aquí? ¿Qué tal, Armand? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Matil? Mi amor, lo siento, te pido perdón Mira lo que te hice, tu pastel preferido Un mil hojas de caramelo con pequeñas frambuesas maceradas Pequeñas grosellas y pequeños pistachos No, no quiero tu pastel Pero mira, te hice un corazón de azúcar y vainilla ¿Sabes por qué? ¿Por qué te amo? Basta con tu azúcar y vainilla, no lo quiero Beatriz, aprovecho la presencia de tus padres para pedirte solemnemente Si quieres casarte conmigo Claro que no, Jackie No así, no ahora ¿Pero por qué? Jackie, me mentiste Ay, está bien, te mentí ¿Y qué? No es tan grave, ¿o sí? No te había mentido antes Bueno, sí, una vez, pero esa no contaba Técnicamente... Pero... Beatriz Bueno, veo que no es el momento de pedirte matrimonio Muy bien Jackie, creo que debemos irnos Sí, ya vámonos Adiós, señor Adiós, hermano Adiós, Matil Señor Lagarde Sé que no es momento, pero... ¿Cómo debo hacer para que las frutas confitadas queden sobre la masa del pastel? Las frutas confitadas, debe meterlas en la masa bien mezclada y batir dulcemente Gracias, señor Lagarde Si no hay otro modo, solo debe meter la masa al refrigerador y por la mañana meterle las frutas confitadas, así de simple y listo ¿Entonces funcionó? Adiós, Carol Todo bien, ella lo ama ¿Entonces su nombre es Carol? Sí, sí, ese es Yo soy Alexandre Lo sé ¿Cuento con su prueba? Seguro Adiós Que le vaya bien Es muy bella ¿Lo sé? No, Beatriz, Carol En fin, quiero decir, las dos son muy bellas Pero Carol Tiene crema ahí Además, faltó Praline en el Milojas Listo Llegó usted a casa Es el birrete de oro, su primer trofeo Y ese es el... Y ese es el... Buenas noches, adiós ¿Adiós? Hola, bebé Sí, soy yo de nuevo Yo sé que tengo que dejar que haya distancia y eso, pero... Pero es que no puedo... Bueno... Llámame, ¿sí? Por favor ¿Sí? ¿Sigues trabajando? Sí, tengo que estar lista ¿Sabes? Creo que esta vez perderé mi tercera estrella Una más, una menos Estoy segura de que lo olvidaste Pero vas a venir a mi defensa Discúlpame, te digo que me preocupa mi tercera estrella Y tú me respondes con novelas rusas que nadie lee ¿Tú? Ocúpate del resto del planeta Ve a decirles que a Alexandre Lagarde ya no hará sus huevos revueltos a la trufa Llorarán, lo juro ¿Pero cómo puedes ser tan egoísta? Tuve buena escuela Lo sé, no estuve muy presente Pero durante ese tiempo le ofrecí alegría a mucha gente Sí, a otros No te cansas de hablar de tus restaurantes y tus estrellas Sí Te dejo trabajar Vete al diablo Además de trabajar en la cocina de la residencia, no entendí bien sus calificaciones Bueno, Chang era maquillista del Crazy Horse Musa, camionero en Pau ¿Qué tal? Sí, creo que ahí Titi era embolsador ¿Y qué es lo que haré con ellos? Bueno, debe haber un equipo Y sobre todo debe haber voluntarios para probar los primeros intentos ¿Tienen seguro médico los tres? Sí Ah, es él Yo voy a abrirle, ¿sí? Por favor Alexandre, le presento a Juan Castela Especialista mundial ¿Sí podemos decir mundial? Sí, podemos Especialista mundial de la cocina molecular ¿Qué tal, señor Alexandre Lagarde? Me siento muy honrado Yo también Juan aprendió todo de los grandes cocineros españoles Primero, señor Lagarde, quiero probar su cocina ¿Mi qué? ¿Qué es esto? Res con algas, una mezcla de la tierra y el mar Yo veo un problema, señor Lagarde A trabajar Esplúmenlos ¿Qué? ¿De dónde sacó estos patos? Patos salvajes, del bosque de Vincenis ¿Del bosque de Vincenis? Sí, debe desplumarlo ya ¿Pongo aún más pato? Más, más Mucho más, mucho más Pero por favor, Jackie ¿Cómo tratas así al pobre pato? ¿No estás viendo que esto es cocina molecular? Sí, a trabajar, a trabajar Que esto es cocina molecular Estoy muy contento, mire ¿Y dónde están los patos? Es el proceso de atomización del pato Y yo restituí el sabor en el pequeño cubo ¿Y usted quiere que se lo dé a mis clientes? Pero espere, él no ha terminado Aún va a trabajar con el... La parte artística Eso El color y... La salsa y crujiente y... Musa, Titi y Chang Vengan a ver ¿Pueden probar esto? ¿Y decir qué tal? Magret de pato y membrillo ¿Dónde? Allá ¿En esos cubos? Sí, en los cubos Es pato con membrillo ¿Membrillo... ¿Membrillo real? No me digan que pudieron meter todo un pato en ese cubo ¿Pero cómo lo hicieron? Bueno, ya... Yo creo que ya deben probarlos ¿Eso es normal? No, pero... Lo noto Demasiado nitrógeno Reducir a quien sea... ¿Cuándo dejamos de masticar? Aún no Continúen ¡Continúen! ¿Y bien? Siento que comí pato en polvo Que volvió a su tamaño natural en mi estómago Sabe cómo ha pescado, de hecho ¿Es verdad? Usted hizo pescado con los dos patos Ese debe ser problema del condensador Debo revisarlo ya Ahora pruebe, señor Lagarde ¿Sí sabe a pato? Para nada, esto es... Sabe a frambuesa Continúe Continúe comiendo ¿Pero qué es esto? No debe preocuparse, señor Lagarde Es una reacción química normal ¿Cómo que esto es normal? Ya basta de tonterías No ¿Qué? ¿No continúa la cocina mágica? Sí, sí, sí No, ya no continúa la cocina mágica Usted es muy susceptible ¡Me voy! ¡Me voy! Quédese aquí con su gastronomía retrógrada y prehistórica Sí, qué bien ¡Adiós! Ya estoy harto Ni patos ni pequeños cubos ¡Ya no! Tengo 20 años sufriendo la presión de agradarle a tres críticos ¡Ya basta de eso! Claro que no Usted me prometió un contrato de trabajo Pero si tenemos dos días para inventar una cocina que ni usted ni yo conocemos ¡Eso es imposible! ¿Y Cyril Vos? Ahí le sale bien ¿Cómo es que lo hace? ¿Cómo? ¿Por qué no vamos a comer a su restaurante? Y así podemos probarlo Lo vemos Entendemos Analizamos Y listo Lo reinventamos Pero todo mundo me conoce ¿Qué hago? ¿Lo llamo? ¿Le digo? Soy Lagarde ¿Tienes una mesa para dos esta noche? No es para espiar Son tonterías Entonces no hay solución No creo que haya Chef Eh Shang Él fue el maquillista en el Crazy Horse ¿Y qué? Señor y señora Nagoshi ¿Qué tal? Konishiwa Konishiwa Koshua Konishiwa Konishiwa Es un honor recibir A tan honorable visita De la embajada Arigato 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 Tuvieron suerte Justo hoy se presenta La nueva carta Oh Síganme Adelante, San ¿Se puede dar cuenta? Si es que quieren volver Al cargo a la parte ¡Qué catástrofe! Su mesa Que tengan buena noche Arigato El chef Les propone su medio sinfonía Ah Arigato José Tempura Súcares Champaña Al nitrógeno Señora Konpari Konpari ¿Qué es esto? ¿Qué sabor tiene? Sabe a champaña De La Habana En Cuba ¿Y esto tal vez Es compresión de codorniz Con fideudón? Mousse de rábano Fosforescente ¿Y esto qué es? ¿Espagueti de molleja? Calamar virtual Es como si te los comieras Pero sin comértelos ¿Qué tal señora? Señor Konichiwa Konichiwa Si me lo permiten Les voy a ofrecer un vino El espíritu de pomerol ¿Pomerol? Pomerol Pero sin vino Ah Ni uva Ni alcohol Ah ¿Y entonces qué tiene? Ah No podemos decirles Ah El secreto de estado Les dejo la pipeta aquí Sí Sin el vino Sin el vino No sirve de nada Amaderado ¿No? Se siente la idea Del pomerol Se siente la grosella Y cuero Yo siento algo de cuero Queso de brevi Con frutas de la estación Arigato Arigato Sushimi Sushimi Etanperi Puedo ver amasado A la citronela ¿Pero qué es? Uy El primer bocado De su entrecot Se come olfateando esto Ah No, debe tomarla No es práctico Arigato Tampoco es práctico No logro atraparlo Esto es interesante Está agrio ¿Qué es? ¿Qué es? Mollejas ¿Cómo? Es espagueti de mollejas Tendríamos que lograr hacerlo Buenas noches, señores Konishiwa Konishiwa Entonces, ¿les gustó? Mi mujer quedó encantada Sí, bastante Discúlpeme, su excelencia Pero No es la primera vez Que vienen a mi restaurante ¿Verdad? Primera vez Pero Tengo la impresión De haberlos visto antes No No Primera vez No, nosotros Venimos de muy lejos Osaka Konishiwa Estoy seguro Que ya he visto su cara ¿Van a menudo A restaurantes gastronómicos? Gastronomía Pues sí Nos encanta Sí Mucho La grande cocina ¿A dónde tienen hábito de ir? Ah Ah Ducas Ducas Roboto Cañaria Ah, Cañaria Y Alexandre Lagarde ¿Cómo que Alexandre Lagarde? No, no, no Es realmente malo Se equivoca No, no Comemos bien en cargo Lagarde Por favor Aquí entre nos Alexandre Lagarde aún cocina en estufa Disculpenme Pero es el último De los ancianos Además ¿Les digo un secreto? Parece que contrató como asistente A un inútil Que trabajaba en la calle Vendiendo Kebabs fritas ¿Qué? Un bueno Para nada No, eso es suficiente Ya respete En japonés Alexandre Lagarde Y restaurante Muy bien ¡Grande ofensa! El número uno Ah, bueno Usted sirve Para nada Discúlpeme chef Pero la mesa de críticos Quiere verlo Ah, de acuerdo Muy bien Ya voy Discúlpenme Ya vengo Voy seguramente a recibir Más cumplidos ¡Cirara! Mejor vámonos Porque si regresa Le daré una patada Sí, en la boca Vamos Sí Espere Pero primero tomamos Unos ingredientes Para trabajarlos en casa Buena danza digestiva Tampoco nos fue tan mal Pude tomar muchas cosas ¿Ya se van? ¿No quieren su probeta De pan de fresas? No, ya nos vamos Sí, yo... Pues qué mal De todos modos Nos veremos pronto En Cargo Lagarde Seré yo su próximo chef Si hablas de nuevo De Cargo Lagarde ¿Sabes dónde te meteré? ¿Las propetas? No Es mejor que no lo sepas Arigato Adiós El chef y vos Les agradece su visita Por favor, señores Envíen los platos Vamos Explosión de res Aromatizada con jengibre Pero, ¿qué haces ahí? ¿Por qué gritas así? El prestigio del restaurante Da más clase Pero no se grita así En los tres estrellas Es lo que yo sé Vamos Tartina de tuétano Vitrificada En tinta de calamar No, 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 Shang No debes gritar Sí, pero fue Titi El que me dijo Sí, pero él dijo Que ya no era así Y yo tampoco grito, ¿verdad? Pues no Le traigo espuma De tomates y pepinos ¿Cómo? Es espuma De tomates Y pepinos Gracias Lo dije dulcemente ¿Viste? ¿Y bien, chef? No está mal ¿No está mal? ¡Sí! 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 ¡Eso es! ¡Vengan esos cinco! ¡Papá! ¡Papá! Hacen ruido Y me despierto a las seis Discúlpame, querida Pero es para la carta de primavera Vienen los críticos mañana Mañana No vendrás ¿A dónde? Algo de calma, señores Ven bien la siguiente Gracias Jackie tiene razón Su método es mejor Que el del gran Alexandre Lagarde Mira esto Debería perdonarlo Debería ser buena con Jackie Él cocina muy bien Incluso viajó 200 kilómetros Para venir a pedirte matrimonio Por favor Vean la elegancia del pastel ¿Ah? ¿Creen que fui muy dura con él? La verdad ¿Qué te pasa? ¡Oh! A la clínica Creo que ya es hora De que me lleven Sí, querida Enseguida Vamos Solo tomaré un trozo De un trozo de pastel Para el camino Tal vez dos Ya voy Ya voy ¿Cuál? ¡Ay! Que sepas ¡Ay! 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 Amandín? Amandín, 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 amandín. No haga ruido, que mi hija duerme. Sí, chef. Cuidado, no rayen los muros. Sí, chef. No, déjelo, chef. Yo me lo llevo. No, no, yo lo ayudaré. Muy bien, es la última caja. Vamos, yo la subo al camión. Chicos, no lleguen tarde. ¿No viene con nosotros? No, usted tiene razón. Sin amor, uno no es nada. ¿Sí? No, ¡Alexandre! ¿Cómo voy a lograrlo? Bueno, ¿y qué haces aquí? No se presentan los exámenes con el estómago vacío. Te preparé un chocolate de Shea Chocolat. Siéntate, te voy a servir. Hace tiempo la llamábamos el bollo a la amandina. Y estaba mamá, ¿lo preparabas cuando tenía examen? Sí, en ese tiempo cocinaba por placer y... Bueno, me volví el tipo que tiene muchos restaurantes con estrellas en el mundo. Yo olvidé lo que más amo, que es a ti y a cocinar para ti. ¿Dónde están los otros? ¿Sabes? No quiero perderme el momento en que digas al jurado que Balzac peleó contra los cosacos para escribir la piel de zapa. ¿Leíste mi tesis? ¿Papá, leíste mi tesis? Come. ¿La leíste? Tres estrellas. Buen día. Buen día. ¿Qué les pasó? ¿Por qué no hay nada preparado? Ya fue a Ronshi y Marco no quiere vender nada. Y a las 7.30 ya es muy tarde, solo quedan las peores legumbres. Y a esas no se les puede decir nada al oído. ¿Qué? Buen día, señor Bonot. Busco a Alexandre. Bueno, él no está aquí, él vendrá más tarde. ¿Puede decirle que me llame? Sí. ¿Acaso le gustaría trabajar conmigo, señor Bonot? Gracias, pero no. Alexandre confió en mí y yo quiero que... Ay, es usted muy transparente. Mejor piensa en usted. ¿Sabe qué? Alexandre se empeña a vivir en un tiempo que ya no existe. No estoy de acuerdo con usted. Sigue siendo el mejor y además me prometió que yo sería su asistente, así que... Sí, sí, sí mantiene las tres estrellas. Pero, ¿ahora qué va a hacer usted sin él y con la cocina vacía? ¿Serán emparedados de Groucher? Usted presume un poco de su talento, así no logrará nada. Puede ser, pero aún así lo intentaré. ¿Intentar qué? ¿Intentar qué? ¿Usted piensa que es el chef porque rehace las recetas? Pero no lo es. Usted es un amateur. Y aquí es para profesionales. ¿Acaso ya inventó algo? ¿Ah? ¿Los huevos Mimosa o el tiramisú son suyos? No. ¡No! Usted solo copia. Solo un tipo que hace karaoke. Es todo. ¿Entendió? Váyase a casa. Señor Bonot. Bien. ¿Y qué haremos, Jackie? Pues nada. No tenemos legumbres. No tengo idea. Alexandra no está. Pero aquí estamos. Sí, qué gentil. Pero, ¿qué quieren que haga yo? Él tiene razón. No inventé nada. Debía haber seguido pintando las ventanas. Y Beatriz estaría conmigo. Debo ir por ella. ¿Qué? ¿Es todo? ¿Abandonamos el trabajo para seguirte y nos abandonas? ¿Estaremos todos desempleados por tu culpa? Nos prometiste empleo. Lo siento. Bueno, él tiene razón, Jackie. Tú nunca fuiste un profesional. Tú cocinas por tu placer. Un profesional es quien lo hace pensando en otros. Yo, cuando era embolsador, no lo hacía por placer. Sino para que otros estuvieran mejor. ¿No lo entiendes? Llamada para usted, señor. ¿Es Alexandre? No, una mujer. Gracias. ¿Hola? Soy yo. Bebé. Me da gusto oírte. Si supieras cuánto me odio. Te mentí y no debía hacerlo. Además, te mentí por nada. Todo está mal. ¿Cómo que todo está mal? Bueno, es el día de los críticos y no hay nada en la cocina. Todo te saldrá excelente. Siempre cocinas mejor con la cocina vacía. No, 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 pero en serio, no hay nada en la cocina. Se acabó todo. Ahora estoy seguro. La cocina no es para mí. Siempre tienes excusas para todo. Es de locos. ¿Por qué nunca terminas nada? ¿Cómo quieres saber cuánto vale si nunca terminas nada? Todo lo que has cocinado para mí ha sido increíble. Si no, ya te habría dejado. Pero obviamente para ti era muy bueno, porque a ti te amo. Entonces haz como si cocinaras para mí y también para tu hija. ¿Qué? ¿Ya nació? ¿Tengo una hija? Sí. Yo ya mismo llego. No, termina todo lo que debes hacer y luego vienes. ¿Sí? ¿Estás segura? Está bien. Te esperamos. Hasta pronto. ¿Hay un supermercado cerca? No. Solo una pequeña barrotera. Comiencen a poner la mesa. Y enciendan los hornos. Sí, chef. ¿Titi? Sí, chef. Pon a hervir el agua. Musa, Sean, vengan. Ahora mismo, chef. Ustedes también vengan conmigo, por favor. Vengan. ¿Saben? Soy papá. ¡Soy papá! Buen día, señor. ¿Un poco de legumbre? ¿Tomates frescos? No, deme todo. Le compro todo. Las legumbres, las frutas, las cebollas, los tomates, las alcachofas, las piñas, las pastas, el arroz, la sémola, los huevos, el queso. Le compro toda la tienda. Vuelvo en Dios. ¿Quién lo envió? Exactamente. No te dejes impresionar por el jurado. Y bebe todo el jugo de limón para aclararte la voz. Sí, papá. Soy yo quien hace la defensa, no tú. El chocolate y el bollo. Eso te animará. Sí, pero cálmate un poco, ¿sí? Me alteré, ¿verdad? Estás por volverte un padre loco. Para nada. Debiste cubrirte, hace frío. Me estaciono y voy. Muy bien. Vamos a usar esto para hacer el caldo de fondo y las salsas. Chan, pélame las zanahorias. Enseguida, chef. Usa, corta en lochas los chalotes. Sí, chef. Titi, tú vas a blanquearme las legumbres. Sí, chef. Chicos, tenemos hora y media para inventar la nueva carta del Cargo Lagarde. Hora y media. Es imposible lograrlo, pero aún así vamos a intentar hacerlo, ¿de acuerdo? Sí, chef. Lamento que no haga ninguna referencia a Anastasia Vladimirovna. Le doy gracias por su comentario, pero no me parecía indispensable en el capítulo de Dobstoyevsky. Hola. Gerard, no, no puedo hablar. ¿Qué? Maldito sea, Marco. Me había prometido entregar todas las legumbres. ¡Papá! Lo sé, ya voy. Disculpenme. Perdón, perdón. Discúlpenme, señora presidenta. Sé que te volvería a decepcionar, pero es que debo partir. Hay problemas en el restaurante, pero tu trabajo es formidable. Aunque no entendí todo, pero es muy bello. Estoy muy orgulloso de ti. Perdónenme, ella es formidable. ¿Lo ven? Ahora debo irme. Papá. Sí, qué, 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 qué. Gracias. ¿El desayuno te gustó? Estuvo bien, ¿no? Adiós. Sigamos, señorita Lagarde, sigamos. Sí, ese Alexandre tuvo una gran época, pero su cocina ya no evolucionó. Es algo prehistórica. Ay, pero mejor me callo. No quisiera influenciarlos. La carta... Y bien, ¿qué nos han preparado? Alexandre. Paul. Viniste. Hasta hoy no falto al día de tu nueva carta. Pues bien, verás, tu pintor hizo mi carta de primavera. A 15 he pasado por el pato, sí. ¿Y dónde encontró estas legumbres? En la barrotera. Es el fin. Tenemos que llamar a Alexandre Lagarde. Es increíble. Queremos felicitarlo. Yo no, no puedo pensar que haya habido tal sutileza ligada a tal modernidad. ¿Cómo poder meter tantas emociones ahí dentro? Señor, siento que una nodriza me tomó entre sus brazos y me sumergió en una tina para lavarme el cuerpo con una esponja y después ella me... ¿Usted no? Bueno, a mí no me sorprende de Alexandre. Sé que se habla muy mal de él en estos tiempos y en París, pero yo siempre pensé que él era el mejor. Siempre. Está claro. Está claro. Alexandre, soy Stanislas. Llámame, por favor. ¿Y aquí? ¿Sí? ¿Dónde está Alexandre? Los críticos realmente lo quieren ver. Aquí está inaccesible. Volveré a la sala, chef. Dígales que está ocupado y que vendrá más tarde. Sus nuevas recetas son magistrales, magistrales. Esta mezcla semitradicional, semimolecular, me vuelve loco. Ya enviamos los calamares, sí, calientes. Me vuelve loco que haya podido crear algo así, me tiene loco, maldita sea la hora. Le van a dar una cuarta estrella aquí, ¿entiendes? Sí. Buenos días a todos. Buen día, chef. ¿Estaba allá? ¿Y usted, señor Mater? ¿Puedo probarlo? Sí. Pero, papá, tú no me dijiste que vendría. Es que no era necesario que supiera. ¿Hizo usted todo con las legumbres de la barrotera? Pues sí, era todo lo que tenía a la mano. ¿Escuchó? Yo creo que ya ganó. Alexandre, estoy realmente contento de verte. Ve rápido a la sala, sí, ya te esperan, vas a tener tu triunfo. Bueno, hubo pequeñas fricciones entre nosotros a últimas fechas, pero, pero todo es pasado. Yo, yo quiero que te quedes en el cargo la tarde. Insisto, hermano, voy a enunciarte. Yo creo que llegó el momento para mí, Paul. Y espera. Alexandre, Alexandre, ¿qué vas a hacer? Vengan conmigo, vengan. Damas y caballeros, sé que amaron mi carta de primavera y se los agradezco. Pero, esta mañana no estuve aquí. Estaba en la Sorbona para la defensa de tesis de mi hija. La aprobó con felicitaciones del jurado. ¡Aplauso! Gracias por eso. Quiero también saludar a nuestros amigos de guía que están de incógnito. Esperen, no importa. Jackie, ven. ¿Yo? Ven. Señoras y señores, les presento a Jackie Bonot. ¿Qué tal? Fue él quien creó la carta de primavera. Oye, pero... Gracias, chef. Fue él. El nuevo chef de cargo Lagarde. ¿Qué? ¿Estamos de acuerdo, Stanislas? Pues, sí. Sí. Pero... Sí, ya hace tiempo que busco un sucesor y... Ya lo encontré. Ah. Es por eso que les anuncio que... Ya no quiero más estrellas. No puede ser. Él no se puede ir. ¿Qué es lo que quiere hacer? Eso lo sabrán muy pronto. Felicitaciones. Gracias, chef. Buena suerte. Gracias. Ya aquí. Sí, chef. Estaba muy bien, Sumilujas. Tome. Dele esto a Beatriz. Esta vez no llegarás sin nada. No. No. ¡Alexandre! Jackie Bonot es mi carta secreta. Señores, yo les había anunciado una sorpresa. Es Jackie Bonot. ¿Qué están, Islas? Ven a ver. Sí, papá. Te saltas las etapas muy rápido. Antes de llegar a la cima del grupo, encuentra el sentido de la calidad de tu producto. Muy bien. ¿Qué quieres que haga? Ya veremos. Señor Mater. Sí, mi amigo. ¿Podría usted darme a firmar un contrato? ¿Aquí y ahora? Sí. Es que necesito un contrato de trabajo firmado. Bueno, haz lo que te dice. Vamos a firmar, claro que sí. Y después dale un cheque. Y después te haré un cheque, ¿sí? ¿De acuerdo? Pues sí, de acuerdo. Eso me queda muy bien porque acabo de ser papá. Es una bendición, mi amigo. Es que estoy un poco presionado porque debo ir a verla a Nevers, a mi bebé. Dale tu auto también. ¿Acaso no me escuchas que le des tu auto? Pues sí, estaría bien. Eso. ¿Tiene gasolina? Sí. ¡Guau! Es una verdadera sacudida en el mundo de la gastronomía. El célebre chef Alexandre Lagarde ha renunciado a su carrera por estrellas. Su brigada de trabajo ahora está a la orden de un joven chef totalmente desconocido. Intentamos saber algo más. Señor, ¿podría decirnos algo sobre este misterioso nuevo chef? Señor, los 20 miembros del equipo trabajan ya en la preparación del menú que servirán para la cena de esta noche. Hola, Jackie. Hola, Antoine. ¿Hoy comprarás tu traje de chef? Sí. No. Sí. Y vas a agregarme 20 trajes más para toda mi brigada. Tú vas a recibir los pedidos luego, pero quería decírtelo en persona. Muy bien. Adiós, Antoine. Adiós, Antoine. Adiós. Clínica de Núrbos. Buen día. Buen día. ¿Usted es el papá? Sí, soy yo. Felicidades. Pero ya sabe, esto es un trabajo en equipo. No lo habría logrado sin mi brigada. Ah, usted habla de... No, 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 no. Para eso estuve solo. Y dígame, ¿en cuánto tiempo más podría hacerle un caldo de res? Oh, en dos o tres años. ¿Ah? ¿Por qué tanto? Es una bebé. ¿Hace tiempo que estás aquí? Ey. Bravo. Está realmente bella. ¿Qué tal todo? ¿Estuvo bien? Sí. Ay. Un contrato de trabajo. Qué bien. Tengo que contarte. Fue increíble. También tengo que contarte. Es decir que si quieres volverte mi mujer. Pero ya no quieres hacer una verdadera declaración y propuesta con O.E.S. ¿Una declaración real? Sí. ¿Cómo? Beatriz. Mi amor. ¿Te gustaría convertirte en mi esposa? Sí. Espera. Solo para estar segura. Aquella vez que me mentiste no entendí el tecnicismo de no estar juntos. Bueno, técnicamente yo no lo recuerdo bien. Hola a todos. Bienvenidos a la nueva emisión que ahora será semanal. Las grandes recetas de Alexandre y Jackie. Y para empezar, amigos, vamos a hacer un gran clásico de la cocina. ¿Qué tal? Chuleta de red rostizada. Claro que sí. Así será. Como primer ingrediente, la chuleta. Sí, porque hoy es un gran día. Así es. Hoy se publicó la guía y gracias a Jackie, el cargo lagarde conservó sus tres estrellas. Bravo, Jackie. Gracias, gracias, muchas gracias. Son tres estrellas que usted supo conservar por 15 años. Gracias al trabajo formidable de Alexandre, debo precisarlo, ¿sí? Muchas gracias. Pero sí, Alexandre, usted ya no está en la cargo lagarde porque se fue a trabajar como cocinero hasta Nevers. ¿Por qué es peculiar Nevers? ¿Sí? Tenemos imágenes peculiares suyas tratando de cocinar en su nuevo restaurante. Aquí tiene. Buen provecho. Buen provecho. Que lo disfrute. Y aquí estoy sirviendo el desayuno ahora con Carol. Y juntos decidimos retomar el trabajo en medio de la gente y reencontré las sensaciones de juventud. Y miren qué bien se ve. Esta costilla de res, yo creo que pronto estará lista. Sí. Magnífico. Y mire qué traje yo. ¿Romero? Perfecto. ¿Qué quiere hacer con ese romero? Pues ponerlo sobre las costillas. Claro que no. ¿Cómo que no? No se le pone romero a una costilla de res. ¿Bromeas? No, Alexandre, no dejaré que arruine esta costilla de res. Hay jugos de cocción, mantequilla con nuez. Eso es lo importante. Debo decirle que estamos en directo. No, ya lo dije. Entonces vamos a poner un... No. El romero no. Espere, espere. Ponga las costillas de res. Sí, pues lo digo en directo. Venga, venga. No hay romero sobre la costilla de res. Trégalas aquí. ¿A dónde va? Claro que no. No, no, no. Estamos en directo. Yo no permitiré eso. Por favor. Por favor, venga aquí. Espere. Dije no. Yo, yo soy Alexandre. Yo soy el titular de este programa. Yo prefiero meterla en agua que ponerle romero. Venga aquí. Sí. Usted no olvidará esta costilla, por favor. Por favor, corten, corten. Mientras yo esté a cargo en esta misión, no pondremos romero sobre mi costilla de res. Si no, la lanzaré al agua. Lo prometo. Lo digo en serio. Este muchacho se volvió loco. Disculpen. La costilla de res es buena por su sabor de costilla de res con los jugos de cocción, con mantequilla de nuez. Y es así como amamos la costilla de res. Si no, ya no tendremos más que solo el sabor de ese romero. Y echaremos a perder toda la costilla de res. Y echaremos a perder toda la costilla de res. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!